Quizás le ha faltado poder especificar ese alto número de años, cuánto será en este nuevo proceso. Y sí le animo a poner una cifra porque creo que es interesante. Creo que es interesante porque además coincidimos con usted en que los criterios ambientales no han cambiado. Los criterios ambientales que se recogían en la orden de 2010 siguen ahí. Siguen las 51 especies animales incluidas en el catálogo vasco de especies amenazadas. Siguen las 15 comunidades vegetales, algunas de ellas de gran rareza y singularidad, como los bosques aluviales, el bosque de hallas y tejos del Pagogán. O sea, hay un montón de recursos naturales y otros que no son naturales, como los 14 yacimientos arqueológicos, 19 edificios religiosos, las casas señoriales. Es decir, el espacio de Montes de Vitoria no es solamente un espacio de naturaleza, sino de naturaleza, de cultura, de historia que hace falta preservar, no solamente para las generaciones actuales, sino también para las futuras. Puedo coincidir también con usted en que la figura de protección se puede discutir. Bien es cierto que la figura del parque natural sigue teniendo una fuerza, sigue teniendo una relevancia, que no tiene la de las zonas C, que no tiene la de la red Natura 2000, por mucho que nos venga de Europa. Es cierto que la declaración de muchos parques naturales, como de parques nacionales, puede conllevar al principio una preocupación basada en el desconocimiento, pero luego cuando se empiezan a apreciar los aspectos positivos, de alguna manera eso se diluye. Quiero pensar que un espacio como Vitoria-Gasteiz, que es la Green Capital, que tiene zonas verdes relevantes como Salburú y demás, se podría ver perfectamente complementada, incluso desde el punto de vista económico y turístico, con una figura como la de tener un parque natural en la capital, en las puertas de la capital. Y que esto tiene también sus repercusiones económicas, sociales, turísticas y, lógicamente, las medioambientales. Coincido con usted en que la finalidad de esa figura de protección, en este caso la que defiende nuestro grupo es la del parque natural, tiene que ser doble, la protección de los espacios frágiles, que nos queda claro que tiene que seguir siendo, y la utilización ordenada de los recursos. Y ahí es donde entra la cuestión del porno. Y ahí es donde quizás podríamos diferir de alguna manera. La zona protegida ahora mismo, como usted ha dicho, es de 2.000 hectáreas, y la zona periférica inicial era de 5.000. El porno en total eran 13.000. Es decir, ahora mismo solo una sexta parte está efectivamente protegida. Si vamos a reevaluar cuál va a ser la extensión del nuevo espacio protegido, y lo vamos a hacer a la baja, lo que nos vamos a encontrar es, como sucedía con los indios, con las reservas naturales. Y eso es una forma de ver la naturaleza que ya está desfasada. Intentar proteger espacios pequeños, ponerles una valla alrededor y decir, aquí no se puede hacer nada, y de aquí para afuera se puede hacer todo, lo que nos lleva es que tarde o temprano esos espacios sufran una presión que acaba terminando con ellos. Entonces necesitan una zona periférica y necesitan una zona periférica amplia. Y yo creo que el porno está bien orientado en ese sentido. ¿Por qué se producen las alegaciones? ¿Por qué se producen las oposiciones? Pues eso es lo que hay que analizar. Yo creo que el kit de la cuestión es ese. ¿Por qué en este espacio natural se producen tantas alegaciones y tanta oposición y en otras no? Y hay tres factores. Por un lado están las presiones externas que había en su momento. Usted se ha referido a los parques eólicos, al fracking. Yo creo que algunas de esas presiones ya han quedado desfasadas. Yo creo que ahora nos preocupa menos la posibilidad del fracking. Es cierto que no está del todo descartada, pero nos puede preocupar menos. Y luego, si nos puede generar dudas, bueno, la preocupación que eso provoca en la ciudadanía y por qué se provoca esa preocupación. ¿Por qué en los Montes de Vitoria se genera la preocupación de que venga un parque y no se ha generado en otros sitios? O incluso si esa preocupación está basada en la desinformación. Porque efectivamente, buena parte de las actividades que hay que ordenar, actividades agrícolas, fundamentalmente, está claro que no van a ser incompatibles con la protección del parque porque son las que han posibilitado que esos valores naturales se mantengan ahí. Es decir, la actividad agrícola que se ha desarrollado en los Montes de Vitoria es la que nos ha permitido tener el espacio como está. Por lo tanto, quien haga una actividad agrícola tradicional, no entiendo yo que tuviera que estar preocupado por la protección de aquellos espacios que no han sido invadidos. Pudiera generar dudas en los entornos más urbanos sobre aquellas cuestiones de índole urbanístico que pudiera comportar. Pero yo entiendo que el PORN también podría ser flexible en esa materia. No hay por qué excluir los núcleos urbanos porque los núcleos urbanos no son el objeto central de la protección. Están lejos de la zona de protección. Por lo tanto, yo sí que creo que la delimitación del espacio a proteger no debería de ser a la baja, o no muy a la baja, necesariamente. Lo que habría que valorar es hacer un proceso lo más participativo posible para ver realmente dónde están las preocupaciones de la ciudadanía y si las preocupaciones están ligadas en los entornos urbanos, bueno, pues hacerlo más flexible porque, como ya decimos, ya ha dicho usted, hay instrumentos urbanísticos de ordenación urbana que nos permiten también proteger. Por lo tanto, tampoco ahí vemos el problema. Lo que sí vemos en el problema es en que se considere todavía en el siglo XXI que proteger un espacio natural es un problema y no una oportunidad. Eso sí es un problema. Eso sí es un problema. Y le animamos al gobierno vasco a que desarrolle, aparte de un periodo de exposición pública, aparte de un periodo de información, de participación, un periodo de información a la gente de en qué consiste un parque y qué ventajas y qué oportunidades tiene un parque. Un parque no es para prohibir. Un parque es para posibilitar que lo que hasta ahora se ha mantenido así siga estando así. Entonces, bueno, sí me gustaría que nos aclarase la cuestión de los plazos. Creo que es importante porque corremos el riesgo de que esto se eternice. Sí me gustaría que nos aclarase si tiene alguna previsión sobre esa nueva superficie a proteger, cuánto se va a reducir, porque a nosotros sí nos parece que no es deseable eso, que no es deseable. Y sin embargo, sí creemos que hay instrumentos urbanísticos suficientes como para que los núcleos urbanos y la presión humana que se centra en esos núcleos urbanos, de alguna manera, se pueda relajar precisamente para poder mantener la presión proteccionista en aquellas zonas que más te interesen. Y por mi parte, nada más. Gracias.